ok esto pasa con el cometa jali una sola vez en tu vida y si pasa ganaste mis hijas me acaban de decir que se quieren ir conmigo de tienda porque me quieren comprar el regalo del padre que pasó con tu dinero con la cartera así que vamos y ya quieren seguir pero hay que comer primero y después seguimos ok para obligatoria estamos en gasolina y seguimos vamos arriba ok entonces ustedes van a jugar maquinita nosotros vamos a ir al zipline yo para el zipline? no 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 ¡Suscríbete!